Esta mandala representa a la madre tierra, es una mujer a punto de dar a luz. El nuevo hijo que va a tener está representado por la tierra porque pues ella la sostiene como si fuera su vientre. En la tierra podemos ver representados los continentes, América del Sur, que tiene forma de un órgano pues que es el corazón. Las mujeres van a dar a luz, esta mujer pues va a dar a luz a un nuevo hombre. Esa mujer se encuentra sentada sobre una flor de loto de color amarillo, la cual representa el nuevo nacimiento o el nacimiento de una nueva generación. Esa flor pues está pintada de color amarillo ya que representa la glándula endocrina, que son las glándulas sexuales. Además pues está pintada de este color porque es el mismo color del sol y de ahí como podemos ver se desprenden los siete colores del arco iris, que son los que vemos aquí. También pues podemos ver que se representa en su cabeza doce flores. Esas flores representan a los doce apóstoles que aprenden de la mujer, que en este caso va a ser un maestro. Y además pues tiene el cabello largo como usualmente conocemos las imágenes de Jesús. En su rostro vemos que se refleja una gran sonrisa, vemos que lo que inspira es paz, gozo, tranquilidad, serenidad, sencillez, humildad, pureza, delicadeza y familiaridad. Los siete colores del arco iris pues que están representados son el amarillo, el azul, el rojo, el verde, el naranja, el lila y este pues que es como un fucsia. Esos siete colores son la degradación de la luz del sol en su espectro que nos manifiesta su pureza. Por eso es que en el momento en que una mujer queda en embarazo cuando ya va a tener el bebé se dice que va a dar a luz a un nuevo hijo o a un nuevo ser para la tierra. Esos siete colores se conocen como el manto porque siempre van a obligar el cuerpo de esta mujer o de las mujeres. En el centro pues está también lo que les decía, este planeta que representa como el vientre pero a su vez también puede representar el ombligo. Pues que es de donde como la conexión directa entre el ser que va a nacer y la mujer, por ahí es que se alimenta, por ahí es que recibe todo. Bueno, también vemos que representa pues en la imagen en general la inteligencia, la pureza, como ese nuevo sentimiento que nace que es el instinto maternal. Todo eso lo vemos representado ahí. Cuando vemos estas imágenes que están alrededor de la mandala, entonces ellas también tienen su significado. Son siete, digamos, triángulos y siete círculos. Entonces, eso todo tiene un sentido, todo lo que vemos ahí reflejado. Entonces, Entonces,